El Centro Nacional de Metrología ha lanzado advertencias y avisos de tormentas severas que podrían estar impactando algunas zonas del territorio de Georgia. Pero ¿cuál sería el impacto que podría tener en el territorio de la zona metropolitana de Atlanta? Los meteorólogos dicen que podría impactar en algunos sectores caer nieve, sin embargo, esto no va a ser muy severo. En este norte hay un aviso, que es que el tipo de condición, que en este caso es nieve, es inminente. Hay una mayor certeza. En la parte metropolitana, en este minuto, tenemos la advertencia, que es la posibilidad, pero hay más incertidumbre en una advertencia que en un aviso. Y que en inglés sería en un advisory contra un warning. El warning es cuando hay más certeza. Esta vocera del Centro Nacional de Metrología dice que el principal problema no será la nieve que caiga esta noche en el área metropolitana. Todavía hay que tener precaución por el diálogo en las calles. Pero no todo el área metropolitana recibirá una pulgada de nieve. Puede que algunos sectores reciban lluvia congelada, que provocaría que se forme hielo negro en las calles, lo que convertiría en peligrosas la madrugada del sábado y durante la mañana las arterias vehiculares. El tipo de precipitación va a cambiar. Va a empezar como nieve. Puede transformarse en una mezcla de lluvia congelada, por así decirle, hielo. Que ya la lluvia se congela, el agua líquida y cae como hielo. Y además cuando la nieve se derrite. En esta oficina del Centro Meteorológico se monitorea también de cerca el impacto que tendrían los condados del norte del estado. Con las dos pulgadas de nieve se prevé que reciban. Los árboles pueden tener el peso suficiente que van a caer y se pueden romper. Existe la posibilidad. Sin embargo, debo decir que ya para mañana en la noche las temperaturas van a subir. Ciudades como Blairsville, Gainesville, Dalónega, Dalton, Rome, entre otras, se verán afectadas. Que la gente esté preparada en esa área porque allí es donde hay la mayor certeza de que va a empezar a nevar. Pero en estos sectores no es solo la acumulación de nieve, sino que se podría experimentar un nuevo impacto en las líneas de distribución de energía eléctrica si las ramas de los árboles o los árboles completos caen sobre estos. Las temperaturas hoy en la noche van a ser bajas, en los 20, 28. El Centro Meteorológico cree que para después del mediodía del sábado las calles en Metro Atlanta estarían despejadas del hielo porque la temperatura habría subido a más de 50 grados. Pero lo recomendable es que las personas se mantengan durante esta noche de viernes y el sábado por la mañana en sus viviendas para evitar cualquier percance, especialmente las carreteras. Reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta, Luis Estrada.